Dímelo, mi gente, ¿qué está pasando? Estamos aquí de vuelta. Un contenido diferente. Vamos a reaccionar. Yo sé que ustedes han visto reacciones de las tiraderas, pero esta es reacción a un solo tema. Rago Alejandro, que el nombre está difícil de decirlo. Que ahí mismo lo vamos a decir porque es como un código de ellos. Hoy estoy al ladito del Goku, porque en verdad van a ver los tiros de cámara que vamos a hacer. Van a estar buenos. Conmigo solamente me acompaña el DK, pero antes de presentar al DK, vamos a hablar de los auspiciadores. Como siempre, están aquí abajito. El Megatron ATV, que fue el más rápido de aquí en Orlando. Viene con motor más grande ahora. Su mejor récord es 5 segundos. Síganlo, mi gente, van a estar aquí. Después va Ruski Motors Park allá en Leyland. La mejor tienda de motoras, piezas, seguridad, cascos, gafas, lo que ustedes quieran, está ahí en Leyland. Y por último, ATV Draskartel, que el dueño también tiene un full track, que se llama el Sacamostro, si no me equivoco. Corre bien duro, 5-5, 5-6. Síganlo, van a estar ahí. Taggear 2. Vamos para encima, vamos a presentar al gran DK. Dímelo, DK, papi, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que hay? Hoy venimos a reaccionar algo diferente. Duro. Vamos a meterle como es. Duro, me gusta, me gusta. Estamos activos. Todo el mundo que esté capiando la vuelta, esto es algo que estamos haciendo. Espero les guste y después de esto seguir. Vamos para encima. Aquí estamos, Corillo. Como les estaba diciendo, por eso es que nos vieron un poquito movidos de área, pero aquí está la transición. Vamos para encima, Corillo. DK, vamos a escuchar el tema. Reaccionamos poco a poco, ¿verdad? Para que la gente vaya... Porque hay que profundizar. El tema está exótico. Sí, sí, hay que... Vamos para encima, Corillo. Por si acaso nunca volvemos a hablar Y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar Estas las hago pa' cuando te quieras recordar Del loquito tuyo que te quería de verdad Y no voy a hacerme el fuerte Yo no voy a frontear Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar Diablo, empezó muy duro Yo escuché eso al principio Y Ravio dije Ese fue un texto que él le envió Y lo está reviviendo en la canción Diablo, qué palo Qué palenque, ¿viste? Separar los pelos, ¿viste? Yo creo que nosotros vamos a llorar aquí, ¿viste? Y otra de las cosas es que Ese piano que entró Entró melancólico Sí, melancólico Con el sentimiento en high Sí Wow, vamos para encima Te voy a extrañar Sí, aquí no hay nada que ocultar Pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar Todos saben, todos saben, todos saben, todos saben, todos saben, saben un carajo Espérate, espérate, espérate Diablo Mira, poscastero Poscastero y... Poscastero, te están buscando Nosotros somos poscasteros, pero nunca hablamos de esa... Nosotros no hablamos bochinche aquí Hablamos de vez en cuando las cosas de noticias Pero nosotros no somos faranduleros Nosotros somos cero bochinche y más música Y lo que está diciendo es verdad Saben, saben, pero saben un carajo Carajo Diablo, esa es la barra más favorita hasta ahora la misma Todos saben, todos saben, todos saben, todos saben, dicen que saben, saben un carajo Hemos discutido Me cuesta expresarme Todas mis carencias Ya tú te las sabes Yo también tus cosas tengo que aguantarme Pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme Y qué pena Las parejas ya no duran Duran poquito Quedan poco viejitos Que no digan sus truquitos Papi, dirá como tengo los pelos parados Está muy duro, está muy duro, duro, duro Y en verdad las relaciones ya no duran como antes Pero, pero de los viejitos Que me den sus truquitos Papi, esos son los que saben ¿Qué código? Papi, yo he visto viejitos por ahí todavía agarrados de manos Oh, sí Tranquilito Sí, 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 sí Y tú sabes que hay estas relaciones de hoy en día Ya ni se escriben por texto Es lo que se quieren decir No Y esto también es para que sepan Que la vida de un artista Las relaciones de los artistas Son, son Tu cámara, acuérdate Tu cámara es esta, papi Son iguales que las de nosotros ¿Entiendes? Él se está expresando Hablando con el sentimiento Igual que Hablaría yo con mi pareja Hablaría en Gaby con su pareja ¿Entiendes? Eso, para que entiendan que también somos Los artistas también son de carne y hueso Son humanos, no son dioses Vamos a seguir escuchando Uh, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Tú diciéndolo que ellos son artistas Uh-huh Pero La vida que llevamos no es para todo el mundo No es para todo el mundo La prensa Las presiones de grupo Diablo Papi, le dio al clavo Le dio donde tenía que darle Es que Nosotros que estamos fuera de ese círculo Ajá Vemos como que Las cosas son más fáciles para ellos Real ¿Entiendes? Pero en realidad Tienen más presión que Que a veces que uno mismo ¿Entiendes? So Porque De ellos hablan en las redes De ellos hablan en los programas De ellos ¿Entiendes? Bochinches que Que no son ciertos Tienen que O sea Hacer bochis Como que ¿Con esta gente qué habla? Diablo Es real Es real Es real Es real Yo Yo pienso Corillo Que lo que está diciendo Dikey Es verdad Y Papi No hay break Ahora mismo Mucha gente Tiene sus Sus relaciones Eh Públicas Por decirlo así O sea Como tú y yo Normales Gente normal Pero a ese nivel Es bien complicado Tener una relación Y él le está mandando Como que Ok Por ejemplo Si ya lo tiene bloqueado Por el dolor que tienen Y Él le está mandando Escúchame Tienes que escucharme No y Y Y el hecho que Que también La Los artistas O sea Nosotros a veces Podemos como que Esconder nuestros problemas O sea Esconderlos Y que se yo Nadie sabe Todo se quedó en la casa Exacto Pero los artistas Casi siempre Todo sale Para afuera ¿Entiendes? So Para mí Y Y Y vuelvo Y lo repito Tienen que Comprender que Los artistas También son personas De carne y hueso Como nosotros Que a veces Tienen más Parecimiento Que nosotros Exacto ¿Entiendes? Eso es bueno Eso es un padre Estás tirando El verdadero código Pero Hay que seguir Escuchando Porque esas Esas melodías Están No vamos para allá No vamos para allá Melancólicas Me disculpo Corillo Es que nosotros No tenemos Cuerpo técnico Somos nosotros Una masa O tengo que estar Moviéndose Para aquí Para acá Pero vamos a ver El mejor contenido Ustedes Para que sepa Y si lo más fácil Juntos Trabajamos Sin parar Pero hasta ¿Qué punto? Estar en nuestro Campito Vale más Que tú El dinero Y la fama Despertar Y verte A mi lado No dan ganas De salir De la cama Ey Todas mis canciones Son pa' ti Y está afrodisiaco Todo el mundo Sabe eso Eso no viene al caso Es que no dejo De extrañarla Durmiendo en mis brazos No sé cómo Pararle Pensar En ese último abrazo Y si supiera Que iba a ser El último No la hubiera soltado Papi Ese último abrazo So Ellos Ellos Sentaron Hablaron Si yo llego a saber Que ese era Su último abrazo No la hubiese soltado Pero cuando dice Estar en ese Campito Y Y Para que Entiendan Hay veces que No hay ni que gritar Para que una rima Llegue A donde tiene que llegar Porque se fue Casi susurrando Fibra Se llama eso Fibra Casi susurrando Papi Y Llegó donde es Que peste Demasiado Yo espero Que le den El mismo Apoyo Que le dan A estas mujeres Con eso Con lo de los bochinches Porque Es real Es real Es real Vamos a seguir Escuchando Tengo que pararla Tengo que pararla Ahí aclaró Papi Cogió a todo el mundo Y le dio Era Él le está contestando A Toto Pochinche No Que él fue El infierno No Que lo pusieron Con una muchacha Venezolana Y todo Y Todo el mundo Lo han puesto Y el hombre Ahí en la canchita Del Calentón En Carolina Tratando de Despejar la mente Y la gente Hablando una mierda Ya tú sabes Diablo Vamos a seguir Mi niña de cristal Mi barquito de papel Te desarmaste Y arreglarte Intenté Y aunque lejos Te me fuiste Me quedé Ahora no estoy Pero quiero que sepas Que Tú eres más fuerte De lo que crees Y espero que algún día Podamos reírnos Del pasado Aquí no hay rencores Esto no es un reclamo Si los mejores días Tú me has regalado Por eso en mi barriga Tu nombre Llegó Tatuado Tú te vi Y no volveré a hacer Terminaré nuestra casita Por si te da con volver Hoy te dejo de escribir No de querer Cómo olvidar tu peso Ya 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 Hoy te dejo de escribir No de querer Mira cómo tengo los pelos Mira 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 No Y voy a seguir construyendo La casita Por si quieres volver Por si quieres volver Pero tú crees que si Ella vuelve Si Y él vuelve Eh A lo que ella vuelve Él puede tener Un Culito ahí esperando En el castillo ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Este Bueno Eso puede pasar Pero Él está hablando Con el corazón abierto Aquí ¿Entiendes? Sí, sí, sí Quiere decir que Él está bien enamorado De esa chamaca Y Y Y lo O sea Él está diciendo Quiero construir La casita Por si Quieres volver Exacto ¿Entiendes? No No O sea El amor Entre ellos dos No se murió No es que está muerto Es que Por cosas de la vida Tuvieron que Coger rumbo diferente No que si Él se la pegó No Esto Eso no es Es esto Lo que él está contando aquí Lo que él está oriando Con su corazón Diciéndole a la gente Esto es Y diciéndoselo a ella también Si quieres volver Ahí está la casita La que La que soñamos La que La que pensamos ¿Entiendes? Va a estar ahí Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vamos para encima Vamos de nuevo Vamos para encima Un carajo Un carajo Un carajo Para terminar Sé que va a ser La mejor artista Es que otra Como tú En verdad No creo que exista Eres la portada Más bella De todas las revistas Y yo sí lo sabría Aunque no tenga vista Si con tan solo Escuchar tu voz El mar se calma De cualquier tormento Miles de personas Piensan lo mismo No lo digo yo Por culpa de este sentimiento Y Desde los ángeles Lo supe Y el mismo Toma a mí Que vendrá después No sé Pero sé que pa' ti Serán todos los cramis Estudiarán tu arte Con el pasar del tiempo Cuando planean Sé que siempre Te cogen de ejemplo Y aunque te copien Fallaran en el intento Porque solo yo Escoge a pocos Con ese talento Eres genuina Eres increíble Eres pura alegría Eres medicina Tú me curas el corazón Todas esas noches en casa Bailando nuestra canción Y si la vida me junta contigo En otra ocasión Yo no le discuto Al destino A la razón Esa parte ahí Esa parte Como Como las últimas Cuatro Barras que tiró Parece que eran improvisadas ¿Entiendes? Como que Sí, porque salió Como que de De tempo Como que intentó De improvisar un poco Y no le quedó mal Le quedó bien No, no, le quedó durísimo Pero ¿Sabes a quién Se me pareció el estilo? A Bicosí Es la de Recuerda cuando Te entregaste Esa Y papi No me mira No me dice No me dice nada Que no se parece a ese flow Sí, eso Qué duro Digo, también el sentimiento Obviamente Diablo Pero ahora vienen Unas baterías Vamos a ver que Dale, dale, dale Si es que va a subir En tono o qué Vamos allá Voy a quedar aquí Sin ti Esta vez no te voy a parar Te digo adiós Que te vayas No se parece a ella Se parece a ella Él le metió Un melodía Papi, ese estilo de vieja Así A mí me Me mata Ya no dice más nada ¿Verdad? Pista No sé Diablo Papi ¿Qué palo? Dame tu opinión Dame tu opinión Hablando primero del beat Quien Quien se metió en el beat Hacerlo Este También estaba en sentimiento Sí, sí, estaba en el mood De sentimiento Porque le metió Empezaron los pianos El piano siempre estuvo Le metieron unas baterías Después esas últimas melodías No, esas últimas baterías Que le metieron Tum Tum Hacho Eso es lo que hace Que como que Uno quiera O sea Yo que Que estaba En ese ámbito de cantar Que uno Quiera subir ¿Entiendes? Como que abrirte más Hacho Pero tú Tú piensas que Yo pensé que Cuando escuché esas baterías Por eso porque dije Vamos a ver Porque vienen unas baterías A ver si es que va a subir Porque ya O sea Ese es mi Tu feeling Tu sentimiento Cuando viene eso Ya es que hay que subir Pero no Se mantuvo ahí En la misma línea Sí, pero yo pienso Yo pienso que Que él lo hizo así para ¿Cómo se dice? Like Eh Aguante que la música Mueve sentimientos Y ahí como que Pum Tum Tum Hacho Sí, pero imagínate Tum Tum Y Ese subió como Cuando yo subí la mano ¿Entiendes? Algo bien He hecho que duro Es verdad, es verdad Diablo Este ¿Qué tú crees? ¿Qué tú Le En verdad Para mí Él subió la vara Ahora mismo Es un artistazo Ahora mismo Con esto Él demostró Caballero Esa misma palabra Es un caballero Se la dio Para él Para él es la mejor Él lo dijo Y no importa Que él no Quiso decir Que si el sentimiento De él Eh Papi Le dio al ojo Le dio al agos Le dio Se la dio Papi Se la dio Un desamor bueno Porque si viniera Fulano de tal Y mandara fuego Como Como Decir a Noel Que lo que habló En la canción Fue como Como lo hacía Con Carol Pues como que Yo no esperaba Eso de Raúl Pero esto se esperaba De Raúl Pues Yo siento que Yo no esperaba Este tipo de canción De Raúl Yo por lo menos Porque siento que Iba a ser como que Además de que Las redes han abundado Tanto de que Fue una Una infidelidad Que Que fue por él Que él Que él Que no fue la primera vez Que esto Que lo otro Este Él venir con este tema Como que Por lo menos a mí Como que me impacta Un poco De que Él Como Como en este género Hay tanto machismo Que él venga Y se abra así ¿Sabes? Abra su corazón Diciendo La verdad De su relación De lo que pasó Ya Pero para mí Eso no le quita Eso no No, no, no No le quita No le resta Para mí eso Pero Tú sabes que este género Es de Del Del fronteo Ya ¿Entiendes? Es verdad Tú nunca vas a escuchar a alguien Por decir Me las pegaron En una canción No va a pasar O sea Va a pasar De que Yo estuve con cuatro Se lo metí a tu amiga ¿Entiendes? Eso sí Pero yo 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 esperaba Yo esperaba De Raúl algo así No esto Pero Como Raúl Alejandro No es calle No, no Yo no lo veo Con ese machismo Él es más comercial Mucho eterno Mucha música alternativa Así Mezcladeras con reggaetón Y electrónico Algo así Yo esperaba No tan, tan, tan Tan romántico Pero sí Y Hay una canción De Chris Brown O sea No quiero compararlo Con Chris Brown Pero Chris Brown Hice una canción Cuando se dejó de Rihanna Con un sentimiento Bien brutal Que es la que se llama Don't judge me Como no me juzgué Eso no fue tan Más rápido se dejaron Pero Eso fue Bastante después Después Pero El que sabe Sabe Fue cuando se trató La cara de Que Que es El símbolo de Rihanna Exacto Esa canción Está ahí en dura Para mí Esa canción Está ahí La chuleta Anyway Este Ahí está la reacción Ahí está la reacción Corillo So Eh ¿Cuánto tú le das El tema? Yo Hacho el tema Yo le doy 12 de 10 So De 10 10 Le da 12 Me gustó demasiado Demasiado Y a mí me gusta mucho Lo sentimental también Sí Yo también Yo también le doy Su 10 O sea No se le puede quitar Ha hecho demasiado Demasiado muy duro Eh Quizás Quizás Lo que he estado diciendo De que En esas últimas baterías Quisiera haberle escuchado Un round Más Más Es que las pusieron Para mí Y mala mía Que te interrumpa Las pusieron Como que muy lejos Papi Ya la canción había Ya le había dicho Todo el sentimiento Las pusieron Donde iban Lo que Porque Esa batería Ahí Es como El cierre De De un tema De que Ciérralo Como para dejarte Con las ganas Papi Sí Entiende Como que Cierra los flow Conciertos Entiende En alta En alta Es verdad Tiene un buen punto ahí Pero si él no podía Cantar más nada Por el sentimiento O algo así Puede ser Porque él Toda la canción Ha sido como Bajita Susurrada Eh Pero Está buena Un 10 No, no, no No se le puede quitar No se le puede quitar No se le puede quitar Yo Por Es por Amor en mi esencia De Yo lo haría así Entiende Le hubiese metido Un Hacho Uno Uno High Para allá arriba Muchachos Duro Bueno Borillo Pues ahí estamos Ya escuchamos el temita Eh Reacción a la canción De Raúl Alejandro Que se llama Hayami Hanna By Raúl No dice Raúl Alejandro Raúl Perdón Eso se llama Hayami Hanna ¿Qué significa eso? Tenemos que buscarlo Lo vamos a buscar por ahí Es más Vamos a buscarlo Un momentito ahora ¿Verdad? Si acaso Yo tengo el número aquí De Tú lo tienes Tú lo tienes Tirale a ver Que es lo que Que es lo que Es eso Porque No Te voy a ponerle ahora ¿Qué significa? ¿Cómo es? Hayana Hayana Hay Hayami Hanna Porque O Hanna En Es Familia ¿No? Ok Ok Mira Son dos palabras Hayami Y Hanna Son dos palabras japonesas Que significan Chica de gran Belleza Única Y peculiar Y Hanna Y Hanna Es flor Oh Porque Este Yo lo juro O Hanna No es familiar No, no Pero aquí no dice O Hanna Aquí dice Hayami Hanna 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 H-A-N-A So Significa Corillo Para que ustedes vean Que tenemos El significado aquí Los códigos Hayami Significa Chica de gran Belleza Única Y Peculiar Y Hanna Flor So Le metió sentimiento Le metió demasiado Ahora mismo Yo le di un 12 Y con eso un 13 Le doy ahora Porque Se fue como Yonaguni De Bad Bunny Sí Ese flow Por ahí está Corillo Este Da tus redes sociales DK Para irnos ya Ahí me pueden conseguir En Instagram Como SoyDK En texto SoyDK Y en Facebook DK El Paranormal Ya está papi Duro Corillo Síganme a mí En todas redes sociales En GabyTV Espero que les guste Este contenido Vamos a seguir haciéndolo No tan solo De reacciones de música Vamos a traer Más contenido Venimos con sorpresitas Por ahí So Espero que les gusten Y ya lo son el video Rookie Mistake So Síganme en todas Las redes sociales En GabyTV Corillo Vámonos Vámonos Sube